La tarde, 31 minutos, y nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a un chavo súper talentoso, bien emprendedor, que desde hace, ya saben cuántos años acabamos de cumplir, estuvo aquí con nosotros de visita, pues ahora sí que picando piedra, era un niño, o sea, de verdad era un niño, que en ese entonces lo presentábamos como Bobby Vidales, porque empezaba, ¿no?, con la música, ajá, ya ahorita trae otros proyectos, otro género musical, inclusive Bobby, bienvenido, platícanos acerca de esto que es polar y qué es lo que has estado haciendo musicalmente hablando de tiempo atrás para acá, a la actualidad. Muchas gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio, muchas gracias por tenerme aquí y que se dan pocas las oportunidades en las que te dejen hablar de tu trabajo como es, ¿no? Pero, pero sí, lo que estabas diciendo, puta, es que siempre, siempre en mi vida ha sido la música, entonces, desde que venía yo con mis proyectos de Bobby Vidales, incluso antes de que saliera mi primer disco con Sony y mi disco pasado, tenía yo muchos sueños y muchos, muchos caminos por los que podía tomar mi música y me acuerdo que en ese tiempo incluso yo como que tenía luchitas de creatividad con los, con los productores en ese entonces porque decía, en ese entonces no estaba de moda la música electrónica y yo llegaba con mis canciones industriales y electrónicas y me decían de que, pero por qué no suenas como que a Sin Bandera, que es lo que está de moda, no, y yo pues es que yo no hago eso, ¿no? No quiero ser Sin Bandera. No, exacto, y, y pues ya dándole, dándole muchos años por ahí, por ese proyecto popero que, que algunos conocieron con Acurrucado y Lagarto y esas canciones, pues me quise, me quise, me quise en el, en el mismo punto en el que estaba queriendo encontrar mi sonido popero y seguirle dando cambios y seguir creciendo, me, me vi con la realidad en la que, lo que a mí, lo que a mí siempre me ha gustado es hacer música electrónica, hacer música industrial un poquito más creativa, alternativa, y, y lo nuevo que estoy haciendo como Polar o como Polar Bear, estoy, estoy muy emocionado porque aparte de, de estarme metiendo de lleno en lo electrónico alternativo, estoy de lleno con, con la banda Cast y siendo vocalista y también haciendo vocales con los New Quartet y haciendo vocales con diferentes colaboraciones de música electrónica, entonces, no sé, estoy muy emocionado. Cabe recalcar que ahorita ya estás, este, viviendo en la Ciudad de México. Sí, no, sí, ya tengo rato viviendo en la Ciudad de México ahí. Inclusive hiciste trabajos también en televisión. Estuve, estuve trabajando, estuve haciendo más que nada preparativos para unas telenovelas, esas son cosas muy complicadas, yo creo, siempre, yo creo que más de un actor puede ganar un casting y se los dan, quién sabe por qué razones, ¿no? Pero, pero estuve en dos talleres de telenovelas, estuve, pues, muy, muy emocionado por lo que podría haber sido, ¿no? Pero no se dio, no se dio eso de la telenovela. ¿Te gustó la experiencia? Sí, estuvo muy bien. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que muchas gentes piensan, mucha gente piensa de Televisa, del CEA, el CEA es una escuela de teatro fenomenal. Ah, sí, mis amigos que están ahí, que son actores o que han llegado siendo medios actores, salen siendo actores de teatro, súper estudiados, y que probablemente por estar en Televisa la gente como que menosprecia, ¿no? O estigmatiza, ¿no? Sí, claro, hay muchísima gente brillante en Televisa, o sea, no hay por qué hacerles el fuchi. Ahora, platícanos entonces que retomas esta género, ¿no? Esta nueva faceta, ¿no? Esta nueva faceta. ¿De dónde viene? Ahora es polar, ¿de dónde viene? Polar o polar bear. Tengo ahí como un juego de palabras de, no de bear de oso, sino bear como de desnudo. Ajá. Pero, pero sí me refiero al otro. Pero, ¿de dónde surge este nombre? Yo creo que como que de estar entre raves, entre gente, entre creativos de música electrónica, de producción y todo, que me empezaron a decir como que me decían como que pareces oso, o me decían de que pareces oso polar, o cosas así, y de repente como que se me fue quedando, hasta que un día un compañero productor que, que con el que he estado produciendo últimamente, me dice, si te pones polar, te queda un chingo, perdón, ven, te queda muchísimo. Y yo decía que, a ver, y como que ya lo probé, empecé a probar como que unos logos y todo, y salió, pues, la idea creativa creo que bastante bien, ahí, en, cuando me vean en vivo con música electrónica, tengo un, ahí, hasta un casco que es de un oso que se prende, estoy muy emocionado con eso. Los temas son tuyos, ya has realizado algún EP, o ya tienes un disco completo de más de 10 canciones, cuéntanos acerca de eso. De hecho, estamos en eso. En producción. Sí, estoy en producción porque, no sé, para, para tener fotos, para tener cualquier cosa, tienes que tener, si eres músico, tienes que tener tu materia prima hecha, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener es la música, y de hecho, estoy muy orgulloso de las dos nuevas canciones que tengo ahorita. ¿Cómo se llama? Una se llama Boomerang, y la otra se llama The Lunar Brother, como de Aliens. La canción esta que dije de Boomerang es algo muy chistoso porque es como, es como una canción, como si tuviera un tema como popero, como de amor, ¿no? Pero se refiere al, como al karma. Ok. Como que te va a regresar como Boomerang. Entonces, como que sí, estoy hablando como de algo parecido a lo que haría Boobie Vidales, pero transformado a como malón. Ah, ok. Lo que estamos escuchando de fondo, ¿qué tema es? No sé. Es el tema que le comentas aquí. Ah, es Boomerang. Es Boomerang. Sí, Boomerang. Sí, Boomerang. Sí, Boomerang. Sí, Boomerang. Sí, Boomerang, exacto. Sí, es electrónico. Sí, pero no, o sea, está como para bailar ahorita. Sí, no, si le suben estaría suave, pero estamos hablando. De hecho, yo estaba de fondo aquí la música, la gente en su casa está escuchando en el automóvil. Sí. Sí. ¿Cómo le pueden hacer las personas para tener acceso? Para seguirte. Pues, en este momento estoy construyendo los Facebooks de Polar y todo eso, pero me pueden seguir, de hecho, en SoundCloud con el nombre Alberto Polar. Ok. Ahí estoy como Alberto Polar, está, si se acuerdan de lo que dije ahorita del casco que se prende en vivo, ahí está un loguito de un osito como azul. Osuito suena muy chistoso, pero está como bien cuadriculado el oso, no sé, no está tan bonito. ¿Tienes presentaciones próximamente? Pero, acabo de hacer, de hecho, no sé si viste alguna o algo así, estuve en el AUCA con New Quartet promocionando que el AUCA ya está funcionando, ¿no? La sala de ese arte. Y hice tres fechas con cast, sigue, tenemos una fecha en Coahuila. Ok. En Coahuila, y tenemos en octubre en Ámsterdam, y ahí ando moviéndome y cada que tengo una presentación con cualquiera de las bandas, llego con mis demillos del otro. Ah, qué bien. Pero si alguien me pide un autógrafo, ah, ¿te gusté? Tienes que escuchar esto. Mejor te invito a que te pongas. Exacto. Perfecto, pues aquí está la propuesta en esta ocasión, de verdad que yo, precisamente cuando te contacté, vi que las presentaciones que hicieron en el Centro Central de las Artes con cast, que yo, ah, pues es momento para saber qué es lo que está haciendo. Y oye, fue una sorpresa para nosotros el que ya no estés tanto en el género pop, sino que ahora traigas un proyecto diferente. Ay, no, y aparte es bien refrescante, porque siempre, desde mi primer disco que, gracias a Dios, lo pude producir con gente muy importante, con Christian de Walden, que hizo Arena y Sol de Marta Sánchez, y con Darío de León, que era mi manager en ese entonces, y me acuerdo que yo llegaba con mi canción electrónica, así, de que recién compuesta yo saliendo de la prepa, ¿no? Así que, ah, increíble, bien orgulloso de mi canción, y me decían de que, es que, ¿dónde vas a vender eso? ¿Y dónde lo vas a vender? Y la verdad es que, todos estos seis discos de Bobby Vidales, que solamente salieron dos, eh, me gustan mucho, me gusta, me gusta mucho la música pop en español que yo escucharía. Ok. Pero la música que yo. Pero esto es lo tuyo. La música que yo empecé haciendo es la música que escucharía, punto. Entonces, no sé, me, me emociona mucho y espero lo pueden disfrutar pronto. Que igual en redes vas a estar, eh, publicando cuando saldría, eh, un tema nuevo, dónde te vamos, dónde te vas a presentar, dónde te vamos a poder ver, y pues obviamente el mejor de los éxitos. Se vienen fiestas del sol, ojalá. Sí. Ah, está increíble, está increíble. Estar ahí en el escenario. Sí. Claro, no, y, ah, pues me pueden encontrar en mi Instagram, que es Bobby Vidales, en mi, en mi SoundCloud, que es Bobby Vidales, y también el de Alberto Polar, y, y pues ahí me pueden seguir, ahí de repente pongo cosas como que coming soon, ojalá. Pues, excelente. Estamos. ¿No gustas volver a verte? Sí. Igualmente, muchas gracias, y pues nos vemos cuando ya tenga la canción. Ándale, claro que sí. ¿Nos podemos ir, David, con, con el tema con el que estábamos poniendo? Sí. Very good. Era Boomerang, ¿verdad? Sí, Boomerang. Genial. Ahorita continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!